Somos el programa de crédito y beneficios que ESA trae para ti, inscríbete gratis en www.grupoepm.com o llamando al 652-8888, aquí te decimos como podemos ayudarte con el regreso a clases de tus hijos. Somos es nuestro programa de beneficios y de crédito en el que estamos estableciendo una relación diferente, más cercana con nuestros clientes y usuarios que les permite disfrutar de muchos beneficios, entre ellos la oportunidad de tener un crédito para comprar ese producto que necesita en su hogar para que en esta temporada escolar su hijo pueda tener la tecnología necesaria para estar en sus clases virtuales. Estamos desde nuestro aliado Maxi Muebles que tiene una variedad de portátiles para que los estudiantes puedan comprar y adquirir con nuestro crédito Somos, además de llevar la opción de poderlo comprar con su mueble de escritorio para que puedan trabajar cómodamente desde su casa. Para inscribirte a Somos o solicitar el crédito, comunícate a nuestra línea telefónica 652-8888, esa energía que transforma.